¿Qué es el termocalentador de agua? El termo y no había forma de encenderlo con el disparador automático, entonces pues mi mujer tuvo un problema, no sabían qué es lo que tenía que hacer y ya digo, es un vídeo realmente repetido donde voy a explicar el paso a paso de cómo se realiza, ya digo, dedicado a mi esposa y bueno, considero que es un vídeo que puede ser de interés para algunos que también nos puede ayudar, ¿por qué no mostrarlo para todo el mundo? Bueno, el calentador de agua había estado funcionando, había saltado correctamente y después de haber estado un rato parado lo volvemos a intentar a poner en marcha para utilizarlo nuevamente con agua caliente durante una ducha y el mismo se apaga la llama piloto. Intentamos ponerlo en marcha, voy a simular la avería, la avería realmente, bueno, primero de todo, este es un modelo Junkers, sirve lo mismo para otro tipo de termos, perdón, de calentadores de agua. Vamos a simular la avería, el calentador de agua tenía gas, lo comprobamos, comprobamos en los fogones de la cocina que el mismo que en la vivienda hubiera gas, que no hubieran cortado el suministro, la compañía o que tuviera algún tipo de problemas. Yo voy a cerrar ahora para simular la avería que nos sucedió y lo que hicimos fue pulsar el disparador. Este es un calentador automático, por lo tanto, lo que estamos oyendo es el tren de chispas del disparador, pero la llama no saltaba. Como estáis oyendo, intenta arrancar, intenta disparar la llama, pero no es posible. Por lo tanto, o tenemos un problema de gas o tenemos un problema con el tubo de la llama piloto. Vamos a ver cómo se desmontaría y cómo limpiaríamos el tubo de la llama piloto, que generalmente es el problema que está causando que no salte dicha llama. Para acceder y desmontar la tapa, lo que haremos es soltar el botón del frontal, el mismo sale sencillamente a presión, situamos el segundo botón en el hueco, que nos permitirá poder sacar la tapa, y ahora veremos los tornillos de la parte inferior. Para desmontar la tapa, teniendo en cuenta que tendríamos la llave de entrada de gas abierta, lo primero que tenemos que hacer es cerrar dicha llave de paso de gas, como primera precaución. Una vez cerrada dicha llave de paso, lo siguiente que haremos será sacar los tornillos que tiene situada la tapa en ambos laterales. Tenemos uno aquí y otro situado en este otro lado, que no permite la imagen que se pueda ver. Sacamos el mismo con un destornillador de estrella. El tornillo solamente hay que desenroscarlo, ya que queda sujeto en el soporte de la carcasa. Acá vamos a soltarlo. Ahí ya tenemos un lado suelto, soltamos el otro, y nos permitirá poder levantar la carcasa. Ahí ya lo tenemos suelto. Ya digo, los tornillos, hay tapas de calentadores que al soltar los tornillos los mismos se caen, no van sujetos. En este modelo en concreto lleva un pequeño soporte el tornillo y queda cogido. Para sacar la carcasa, ya que la tenemos suelta, nos aseguramos que el botón esté colocado en la zona donde puede salir la misma. Hay otros calentadores que el botón también hay que quitarlo, no sale, pero bueno, la mayoría tiene una posición donde se puede sacar. Inclinamos la carcasa y elevamos la carcasa. Con lo que sacaríamos dicha carcasa. Ahora lo que nos tenemos que fijar es en el tubo. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar el tubo de gas de la llama piloto. El mismo sencillamente va enganchado en la parte superior. Lleva una especie de grapa que lo sujeta y va encajado en la parte inferior. Ahora lo vamos a ver. Para extraer el tubo es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la grapa que lo sujeta en la parte superior. La misma sale sencillamente estirando. Debemos fijarnos que la misma, a la hora de volver a colocarla, tiene dos hendiduras. La hendidura exterior y la hendidura interior. Debemos colocarla en la exterior, la que sujetaría el tubo de aluminio. El tubo solamente va encajado en esta parte superior. Y ahora en la parte inferior, si nos fijamos, el tubo únicamente está sujeto por una especie de grapa de acero inoxidable. Que la misma empujando, conseguiremos sacarla. Es decir, empujamos el tubo, con cuidado, y desenganchamos el mismo. Una vez ya suelto de la parte inferior, con cuidado, lo sacaremos de la parte superior. El problema realmente del tubo es que en el extremo del mismo lleva colocado un muelle, como estáis viendo. Pues las partículas de polvo que estén circulando por la zona, que tengamos por toda esta parte inferior, las que se pueden escapar, ya digo, es una coladuría, tenemos una secadora al lado que genera aire y polvo, pues todas las partículas exteriores lo que hace el tubo es que las absorbe por la parte inferior y al intentar expulsarlas por el flujo de gas y más aire de la parte superior, dichas partículas quedan atascadas en el muelle. Se llega a hacer aquí en el interior una pequeña pelota. Cuando tenemos este problema de que la llama piloto no salta, desmontamos el tubo y, si observamos el mismo, veremos que aquí en el interior tenemos una pelotilla de polvo, un pequeño cúmulo de polvo que está impidiendo el paso del gas. Es tan sencillo como coger el tubo y darle un soplido por la parte donde pasaría el gas. Soplamos por el mismo y esta pequeña pelota de pelusas saltará y desatascará el tubo. Si viéramos que el mismo ya tiene mucha más acumulación, ya pues miraríamos de introducir algún objeto, algún palillo de los de cocina, de los de madera, que nos rayase el interior para limpiar el interior del tubo. Pero ya digo, generalmente, con soplar es suficiente. Ya tendríamos desatascado nuestro tubo de la llama piloto. Para volver a colocarlo, pues haríamos al revés de lo que hemos hecho. Primero lo encajaríamos en la parte superior. Tenemos el tubo suelto. Primero lo encajamos con cuidado. Ahí estaría encajado. Y lo segundo sería encajarlo en la parte inferior. Antes de encajarlo, le daremos un retoque con un pincel al chicle de salida del gas por si quedasen restos de polvo. Lo único que haríamos es con un pincel fino, con cuidado, dar una pequeña pasada para retirar cualquier resto de polvo que haya podido acumularse en la zona. Una vez limpio de polvo, sencillamente es encajar el tubo, tal como veis. El mismo no llega a quedar unido completamente a la zona del chicle. Queda con una pequeña separación que es normal para que pueda circular un poco de aire del exterior mezclándose con el gas de salida. Y ya por último, para volver a montarlo, colocaríamos la gapa en la parte superior. Lo que he dicho, la colocamos en el exterior, no en el interior, ya que tiene dos hendiduras. Apretamos con un poquito de cuidado y la misma quedará encajada. Ahí la tenemos. Ya estaría encajada nuestra gapa. Ya en este punto podríamos probar nuestro calentador de agua. Abairíamos la llave de paso y con cuidado probaríamos el salto de la llama piloto. Recordad que tenéis que aguantar unos instantes. Ahí ya está la llama. Voy a apagar la luz para que la veamos. Ahí tenemos ardiendo nuestra llama piloto. El tema de aguantar unos instantes tiene una explicación y un motivo que ahora procedo a explicaros. La pieza que está tocando la llama, la pieza que tenemos aquí dentro, lo que baña la llama es el termopar. El termopar es la pieza encargada de detectar si ha habido un fallo en el gas, un corte de gas y en el momento que detecta que ha existido un corte de gas, es decir, la llama piloto se ha apagado, el termopar lo que hace es cortar el suministro de entrada de gas. Es un mecanismo de seguridad. Por lo tanto, cortaría el paso de gas tanto al calentador, si apriéramos un grifo no saltaría el gas, como el paso del gas a la llama piloto. Ya digo, ante un fallo de gas que se haya apagado la llama, el termopar es un sistema de seguridad que nos evita el paso del gas. Por eso, cuando apagamos el calentador o cuando apagamos una estufa, por ejemplo, una estufa de las de calentar en casa, al cabo de un rato oímos un clic o un clac y es el termopar que ha cortado el suministro de gas de salida. Es un mecanismo de seguridad. Pues nada, solamente con todo esto ya tendríamos solucionado nuestro problema, ya solamente nos quedaría pues abrir uno de los grifos para ver si con el paso de agua mantiene salta la llama y no se apaga el mismo. Vamos a hacer la prueba ahora. Tal como habéis visto, la llama salta sin problemas, por lo tanto, la preparación estaría solucionada. Como última anotación o como último comentario sobre esta preparación, como podéis observar, la llama tiene un color completamente azulado. En el momento que la llama piloto comienza a tener un color amarillento o anaranjado, es síntoma de falta de oxígeno, de falta de paso de aire con el gas. El gas llegaría a este punto pero no lleva la cantidad de oxígeno suficiente, por lo tanto, no está produciendo la oxidación adecuada, la inflamabilidad del gas adecuada y la llama está quemando mal. Lo primero que tendríamos que revisar es el tubo que hemos desmontado antes, el tubo de la llama piloto, por si el mismo estuviera extrebrido. hay otros calentadores de agua que lo que llevan es una pequeña malla o rejilla en la parte final o en la parte superior y la misma en algunas ocasiones se queda atascada también por polvo. También es bastante importante limpiarla. En este caso no es el caso. En este modelo no lleva el tipo de malla en la parte superior pero ya digo, en caso de llama anaranjada es síntoma inequívoco de que está quemando mal la llama piloto por lo que las posibilidades de apagarse la misma son bastante elevadas. Solamente era un comentario al vídeo. Vamos a proceder a la inversa al montaje y quedaría listo. Antes de volver a montar la carcasa un par de comentarios que creo pueden ser de interés o de cultura general más que nada. Lo que os comentaba del mecanismo del termopar el mecanismo de seguridad el que baña la llama el que tenéis ahí al fondo vamos a ver cómo funcionaría el mismo. Simulamos que se apaga la llama y al cabo de unos segundos unos 10 segundos aproximadamente oiréis el clac como que ha cortado el paso de gas. ¿Lo habéis oído? Ese es el mecanismo de seguridad que ha cortado el paso de gas a la llama piloto ha cortado la salida de gas en la parte inferior y por lo tanto ante un apagado accidental de la llama el calentador no va a seguir soltando gas no vamos a tener peligro de explosión por acumulación de gas. Si por un casual realizamos esta prueba apagamos la llama piloto y el termopar no corta sigue saliendo gas no suele ser una avería muy común pero se puede dar el caso ya digo tendríamos que sustituir el termopar o en caso de arrancar la llama piloto aguantamos para hacer la arrancada y pasados unos 30 segundos o 40 la llama piloto soltamos la misma y no se sigue aguantando la avería sería del termopar el mismo estaría cortando permanentemente el paso de gas a la salida de la llama piloto ya digo si hemos arrancado el calentador hemos encendido la llama la misma enciende sin problemas pero no se mantiene después de un minuto aguantando el problema es del termopar otro tema también de cultura general no todos los calentadores lo llevan ya que hay muchos calentadores que el sistema de encendido es piezoeléctrico o sea es a base de chasquido como los mecheros antiguos en este caso el sistema de arranque es electrónico lleva una placa electrónica dentro de esta pastilla y en el momento que pulsamos salta la llama perdón salta la chispa aquí en este tubo si tenéis las instrucciones de vuestro calentador de agua lo indicará pues en este tubo dependiendo del modelo de calentador tenéis una pila que cada equis tiempo lo suyo sería cada dos años aproximadamente hay que sustituir la misma se aconseja sustituirla fijaros donde tiene el muelle que generalmente lo va a tener en la parte superior colocáis el negativo hacia la parte superior positivo hacia abajo y roscáis la tapa con esto tendréis sustituida la pila del sistema de encendido roscamos hasta el tope y ahí estaría volvemos a probar y vemos que arranca bien pues nada ya solamente he dicho estos dos pequeños comentarios sobre el tema del calentador y el termopar y el sistema de arranque vamos a colocar la tapa y estaría listo para volver a colocar la tapa sencillamente procederemos al revés que lo que hemos hecho para quitar la misma cerramos lo primero la llave de paso de gas para trabajar con seguridad comprobamos que el botón del disparador esté en la posición correcta para que coincida con la tapa y lo que hacemos es colocar la misma el ablicuo engancharla en los dos soportes superiores que lleva en ambos lados y en el momento que vemos que la misma ha quedado colgada nos coincide perfectamente con el botón la dejamos descansar sobre la parte inferior y procedemos a colocar los tornillos de la parte inferior apretaríamos los mismos esto es una tarea bastante más laboriosa apretamos el primero apretaremos el segundo y volvemos a colocar el botón de regulación de caudal según la posición que veamos el vástago interior ya que lleva una hendidura colocamos el botón empujando ya digo hay que verlo que coincida con la hendidura del vástago y ya estaría lista voy a apuntar el segundo tornillo y ahí le tenemos una cosa que no he comentado en el vídeo se me había pasado y es que antes de colocar la tapa debéis mirar por la parte interior de la misma si existe mucho polvo acumulado pasadlo un trapo un pincel y limpiar la parte interior para que después de haber realizado la limpieza que hemos visto el polvo que puede haber en la parte inferior no vuelva a ser absorbido por el tubo piloto el tubo de la llama piloto no vuelva a atascarse el mismo al menos que alarguemos el problema lo máximo posible volvemos a abrir la llave de paso y volvemos a encender el calentador ya estaría listo oímos el tren de impulsos ha saltado la llama soltamos y la misma ha quedado prendida pues nada hasta aquí este vídeo paso a paso de cómo debemos limpiar el tubo de la llama piloto de nuestro calentador de agua espero que os sirva de utilidad ya digo era un vídeo dedicado a mi mujer espero que le sirva de ayuda aunque ha salido un vídeo bastante largo luego en realidad cuando lo hacemos es una tarea relativamente sencilla aquí se alarga más por las diferentes cosas que os he explicado pero bueno ya hemos aprovechado para hacer un vídeo que puede ser de ayuda a otras personas pues lo de siempre espero que os haya gustado un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo